La Sexy Tú dices que yo a ti te tengo enfermo Tú dices que yo a ti te tengo enfermo Pero es que en los hombres yo casi no creo Pero es que en los hombres yo casi no creo Yo no sé por qué se da, te pones a hablar así Dices que estás enamorado, de eso me voy a reír Dices que estás enamorado, de eso me voy a reír Ay no me digas si, ay no me digas si, ay no me digas si Me voy a reír, me voy a reír, me voy a reír, me voy a reír Que estás casi ciego, que tu mente falla Que estás casi ciego, que tu mente falla No vengas con cuentos, con mí no me engañas No vengas con cuentos, con mí no me engañas No vengas dando mi mente que yo soy una mujer Lo que digas, lo que digas, yo no te voy a creer Lo que digas, lo que digas, yo no te voy a creer Ay no me digas si, ay no me digas si, ay no me digas si Me voy a reír, me voy a reír, me voy a reír, me voy a reír Ay no me digas si, ay no me digas si, ay no me digas si Me voy a reír, me voy a reír, me voy a reír, me voy a reír Oye, enano, y ahora nos vamos pa' Cuatapanal ¿Quieres que te diga lo que buscas tú? ¿Quieres que te diga lo que buscas tú? Fue que de esa jeva te asfixiaste tú Fue que de la sexy te asfixiaste tú Dices que no quieres otra, ya veo que eres un muelú No vengas con ese cuento, que eso no te lo crees tú No vengas con ese cuento, que eso no te lo crees tú ¡Ay, no me digas sí! 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 Me voy a reír, me voy a reír, me voy a reír, me voy a reír ¡Ay, no me digas sí! ¡Ay, no me digas sí! ¡Ay, no me digas sí! Me voy a reír, me voy a reír, me voy a reír, me voy a reír ¡Ay, no te digas sí! ¡Ay, no me digas sí! ¡Ay, no me digas sí! Imagínate, no era así cuando tú me conociste Lo que pasa es que ahora yo soy la sexy Velo ahí, velo ahí, los bachetos, ¿sabes?